Sí, el viernes nosotros nos dimos cuenta que estaba faltando algunas cosas personales de las chicas, que trabajan en campo, entonces ellos siempre suelen tener su capi porque hay mucho sol y como trabajan casa a casa, comenzaron a buscar sus cosas y ya no encontraron y ahí nos dimos cuenta también que estaba faltando el tablet que nosotros usamos para cargar ciertos datos, una cámara fotográfica que se usa en las investigaciones para quitar fotos y eso cuando se sale a campo y un grabador también, y más después las pertenencias de ellos que son los kepis, sus camisas, mangas largas que se ponen para que no le queme el sol, los termitos que tenían de agua, tenían termitos de agua que llevan y un termo grande también se llevó. Aparentemente, ¿qué día sucedió el hecho? Entre el jueves y el viernes, ¿verdad? A lo mejor, porque hasta las 3 de la tarde está la compañera acá en la oficina, o sea, todos los compañeros, ¿verdad? Y después se cierra la oficina y entonces ahí ya no sabemos, a partir de ese horario ya todas las oficinas se quedan ya sin nadie, ¿verdad? Se queda vacío acá en las oficinas. ¿Pero violentaron la puerta? ¿Cómo entraron? No, aparentemente por la ventana porque bajaron nuestra planterita que tenemos ahí y también pusieron, si después filman hacia afuera, ahora pusieron una plantera grande y parece que se subieron porque está en reabierto nuestra ventana, se quedó en reabierto la ventana. ¿En esta zona no hay cámaras de circuito cerrado, licenciada? Tenemos cámaras de circuito cerrado, pero por la inclemencia del tiempo que hubo en estos días se quemó. Entonces, por eso no se registró quién entró, pero probablemente entró por la ventana. También quiso llevar la Biblia, pero dejó hacia el lado de afuera, encima del aire, ¿verdad? Dejó también nuestra Biblia ahí, no llevó. Bueno, se presume de alguna persona, licenciada, ¿alguien vio algo, algún testigo? No tenemos ningún testigo, pero algunos compañeros dijeron que hay gente que suele quedarse por acá, ¿verdad? A dormir y eso, que son personas así, que ellos no saben quiénes son, ¿verdad? Que suelen quedarse así a veces mendigos, esas cosas, ¿verdad? O adictos también, ¿verdad? Hay una señorita también que suele quedarse, ¿verdad? Que parece que es adicta y un señor también que una vez estuvo durmiendo ahí en el sofá, ¿verdad? Que le encontraron ya los compañeros cuando llegaron, entonces no sabemos, ¿verdad? Si fueron ellos o fueron otras personas, ¿verdad? Los que entraron. ¿En el tabla se fue a algún documento importante, licenciada? No, porque se carga online y se borra todos los datos de los pacientes en el día. Eso se queda grabado en el sistema en Asunción solamente. Entonces, cuando se graba todos los datos de los pacientes, eso ya se tiene que borrar, porque si no, no se puede grabar el del día siguiente. ¿Seguro privado no hay dentro de los pacientes? No, tampoco no tenemos. ¿Y hay que asegurar más la ventana de esto? Sí, pedimos ya que se nos ponga rejas también en nuestra ventana para asegurar.